O la paz, más que el ir a... Tener una meta es pelear y luchar. Sí, pero yo me tomé la meta de ser investigador hace muchos años. Además yo llegué un poco a la idea de... Porque además en el CIDE me decían... La salida del CIDE fue un poco porque me dijeron tienes que irte a ser un doctorado de extranjero, ¿no? Y yo no quiero irme, no tengo... Y no me siento capaz de ver más para eso. Me había costado mucho trabajo en la maestría. Y me faltaba dominio de inglés. Y la verdad es que ya no me atoré. No logro resolver el dominio de inglés, ¿no? O sea, no quise tampoco. Y eso es un poco gracias a la semilla de la abuela. Sí, un poco, sí. O sea, ese rechazo al aprender o al tener el idioma está en lo amamantado. Sí, sí, sí. O sea, finalmente, yo no puedo tomar eso. Qué bueno que lo dices, porque yo creo que si hay algo de eso. Y finalmente hoy en día se convierte en una... En un handicap muy fuerte al que no lo tiene. O en una necesidad, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque es un idioma que ha permeado muchas cosas y muchas cosas en él. Y la globalización. Y la globalización. Se entiende nada más por ahí. Eso es a lo que me refiero. O sea, en la medida en que esa barrera cultural... Sí, te lo hacen a la lugar en... Porque entonces te remite, pues, a la parte econométrica. Ajá. Entra, a hablar en... ¿Por qué? En el momento en que uno se vuelve al alfabeta... Por el idioma... Tu conocimiento está acercado. El conocimiento está acercado. En el número no, porque es universal. Pero en el lenguaje y en el medio de comunicación te establece. Te establece. Aprender inglés... Es que esa es parte del decir... No, de ponerte una meta, pero ¿qué implica? O sea, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene? Ya que estoy dispuesto a dar por llegar a esa meta. No te apures. Sí, me están dando muchos tips. ¿Quién? Nosotros dos. Mira, lo que acabo de hacer... Lo que sí creo es que tienes mucha claridad. Tu estatus. O sea, ¿te acabas de hacer la entrevista? La acabo de meter y ya estás en el aire. O sea, pero finalmente, ¿qué es lo que sucede con eso? O sea, a través de esto... Es un medio que es el radio. Y es el inter... Obviamente está publicado privado. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque con esto lo que estás generando es un podcast. O sea, y muchos elementos los puedes estar haciendo, los puedes estar grabando, los puedes dejar ahí. Y la gente te puede... Es un medio de comunicación. ¿Y qué tan caro puede ser? ¿Con planos estoy escribiendo para que no me vuelva tan de agua? No mucho. Lo que tú conozcas, lo que tú sepas, lo que haces. Claro, hay que hacer una estructura de contenidos, ¿no? De temas, de agenda para poder llevar.